muy buenas novicios de la abadía del gamer seguimos con un nuevo capítulo de amore brigade brigada blindada en el capítulo anterior presentamos el juego y vimos algunas de sus mecánicas en este nuevo vídeo aprovecharemos para jugar un escenario entero y ver más funciones del juego recordar que el juego está a punto de salir a la venta exactamente el día 15 de este mes y nosotros vamos a jugar con una nueva versión beta del juego revisada empezamos la batalla que vamos a jugar tiene lugar en el norte de alemania y ya por el título de la misión podemos ver que vamos a estar superados en número en número de unidades nosotros estamos al mando de un escuadrón de caballería blindada con el bando americano mientras que la ía con el bando ruso dispone de un regimiento de tanques la parte positiva es que tenemos una buena selección de artillería fuera de mapa que podemos combinar con nuestros morteros y nuestros vehículos de combate para equilibrar la batalla a nuestro favor ya estamos en el campo de batalla y lo primero que tenemos que tener en cuenta en este escenario es que estamos jugando de noche lo vemos aquí las 7 y 6 de la mañana de noche una visibilidad de unos 600 metros de distancia pero que a medida que avance el día va a amanecer saldrá el sol y la situación que tenemos ahora mismo cambiará radicalmente por lo que esta ventaja que tenemos inicialmente la vamos a perder echamos ahora un vistazo a nuestra fuerza y su despliegue inicial sobre el mapa si filtro el mapa que esto no vimos en el capítulo en el primer capítulo si lo filtro en modo isométrico podemos ver ahora una representación bastante clara de las posiciones de nuestras unidades también podemos ver en este modo la representación de las colinas de este escenario con bastante claridad podemos ver que la mayoría son bastante altas y también que hay bastante campo abierto también podemos rotar la cámara y así ver el terreno de desde distintos ángulos bueno pues viéndolo así a primera vista queda claro que la posición inicial de nuestras unidades cubre toda la área abierta hasta las colinas son posiciones defensivas para detener el avance enemigo diría que las fuerzas enemigas en esta situación están en desventaja así que este sería otro tanto para nosotros para equilibrar su superioridad numérica como he dicho tenemos la ventaja inicial de que es de noche y esto es porque nuestras unidades por ejemplo vamos a ver algún pelotón de los abranse a ver este mismo de aquí podemos ver que tienen capacidad de imagen termal vale pueden ver por la noche ya que están equipados para la visión nocturna vale los objetivos que tenemos que defender son estos cuatro de que caen aquí al sur y estos dos que caen aquí al norte el avance enemigo se producirá desde esta zona y bueno aquí veo una carretera principal y fase hacer que por aquí todo esto es terreno llano así que aquí los podemos pillar muy bien si pasan y por el sur también aquí hay otra carretera principal y aquí otra bueno tienen tres opciones pero vamos a revisar nuestro orden de batalla tenemos varias secciones de reconocimiento varios pelotones con o sea nuestra fuerza principal es la de los pelotones los abranse aparte de los morteros y la artillería fuera de mapa tenemos como fuerza principal los los abranse aquí tenemos un pelotón vamos a revisar alguno por ejemplo este de aquí hemos visto que están equipados con visión térmica y que la vemos aquí y en cuanto a su blindaje podemos echarle un vistazo así a simple vista vemos que el frontal es el poderoso no es 435 milímetros los laterales 120 y la parte de trasera 100 así que frontalmente les podemos hacer frente sin sufrir pérdidas diría yo lo único que la parte superior 20 o sea que bajo artillería estaríamos perdidos vale pues aquí tenemos colocado un pelotón vamos a ver la luz a ver que ven desde aquí vamos a señalar por ejemplo este de aquí vale la carretera principal que hemos dicho venía por aquí vale cogen todo esto a ver este de aquí de aquí esta posición es mucho mejor esta posición es mucho mejor a ver la voy a marcar un momento voy a filtrar un momento el mapa por por el de elevación así aquí vemos en las colinas en color rojo en verde el terreno plano vale aquí hay un poco de colinas y y bosque vale aquí estamos despejado aunque aquí tenemos mucha bastante visibilidad como hemos visto estamos muy muy al descubierto es mejor donde salen por por inicio las unidades desplegadas que sería aquí vale quito el filtro de elevación y esto lo quito vale otra opción que podemos usar que no vimos en el vídeo anterior es estar aquí las son líneas de contornos vale así vemos el detalle con estas líneas de los distintos niveles de altura también sin echar mano de este filtro ni de este vale yo creo que esta es la carretera principal por aquí lo vemos bastante bien el pelotón de abran son estos son estos de aquí y ellos deben pasar por aquí no vale también lo podemos filtrar por por este tipo de mapa si no lo vemos claro ahora vemos un poco mejor lo que es la carretera los distintos niveles de altura si le vuelvo a dar lo dejo como viene por defecto que bueno es de noche y tal se ve reflejado sobre el mapa cuesta un poquito más de hacerse la idea de la situación yo creo que si lo dejamos ahora así lo vamos a ver todo mucho mejor no ahora que yo veo mejor la carretera principal que se lo pongo así vale destaca más vamos a dejarlo así de momento vale como están desplegados de forma fija lo que puedo hacer es coger a este de aquí y decirle que se mueva hasta aquí rápido hasta aquí y luego que rote en esta dirección así así desde esta posición tiene más visibilidad sobre la carretera como los otros dos que tenemos aquí delante y este que queda aquí también muy atrasado lo vamos a avanzar también hasta aquí así y rotación hacia este lado vale porque yo creo que por aquí no van a venir van a venir por la carretera principal lo más seguro así que contra más tengamos aquí mejor vale pues revisando los cuatro pelotones que tenemos 1 2 3 4 de tanques tenemos aquí al sur estos que protegen esta esta cartera de aquí estos que están en el centro tirando un poco por abajo el protegen en la parte central estos de aquí también y esto es de aquí como hemos visto protegen la entrada por esta carretera tenemos aquí un equipo de reconocimiento tenemos uno aquí muy atrasado que aquí no pinta nada no sé que bueno sé por qué está desplegado aquí este este me parece bien aquí vale este me parece bien y los morteros donde están vamos a ver los morteros los tenemos aquí detrás vale aquí en retaguardia me parece genial que estén ahí cubriendo la parte central bueno teníamos dos apaches creo no sé son estos dos vamos a definir la zona de despliegue yo creo que a esta altura aquí ya estaría bien vale pues zona de despliegue de los dos helicópteros aquí con estos puntos objetivo que los usaremos lo más tarde posible no los quiero perder en caso de que tengan que ayudar en extremis siguiente paso no tenemos minas para este mapa no podemos desplegar minas pero sí que tenemos artillería así que vamos a marcar ya los cuatro puntos de referencia iniciales por ejemplo uno aquí otro aquí y los otros dos al sur ya lo tendríamos uno aquí por ejemplo y el otro aquí vale estos cuatro con este último paso yo creo que ya lo tendríamos casi todo hecho y antes de quitar la pausa y empezar con el escenario vamos a usar algunas misiones o vamos a crear ya misiones de artillería en previsión de que luego tengamos que usarlas y así ya las tenemos preparadas por ejemplo perdón aquí no es aquí vamos a crear una misión de iluminación iluminación norte vale podemos decirle que es del tipo iluminación y que ilumine esta parte de la carretera aquí tenemos el punto de referencia que nos va muy bien que habíamos seleccionado antes para la artillería lo podemos colocar aquí vale ya tenemos aquí una misión de iluminación vamos a por otra iluminación la parte central que podía venir por aquí esta debe ser por radio vale vamos a colocarla aquí y creamos una tercera para la carretera del sur si acaso aquí vale una dos tres vale me parece perfecto esto vale pues quitamos la pausa un momento y vemos aquí las tres misiones ya activas de iluminación y vemos aquí posibles contactos ya vemos aquí con un interrogante ya unidades enemigas acercándose por todas estas zonas en la parte del norte veo pocos contactos y aquí sorprendentemente veo más en el sur yo pensaba que iban a atacar más por este lado que iban a avanzar más por la carretera del norte veo que aquí hay un montón de unidades en el sur aquí incluso un vehículo desconocido no sabemos todavía qué tipo de vehículo es y no lo han detectado estas unidades de reconocimiento que tenemos aquí ahora que veo ahora que veo vamos a darles unas órdenes objetivos blandos vamos a mantener no quiero que disparen en cambio a los a los abrants les vamos a decir que disparen siempre con el rango efectivo vale estos de aquí sí y estos de aquí lo mismo el rango efectivo ya tengo un retraso de 30 segundos en las órdenes estos de aquí también lo tiene que haber hecho antes se me ha pasado vale estos que no disparen 30 segundos yo creo que van a disparar pero bueno y las misiones de iluminación creo que ya se pueden activar vamos a quitar la pausa un momento vale pues mis órdenes de que no disparen llegan tarde porque ya han empezado a disparar estas unidades de reconocimiento que se retiren a estas posiciones de aquí quizás las podamos salvar vamos a ver vale ya se empiezan a retirar nuestras unidades de reconocimiento así las salvamos las de iluminación ya están activas las misiones de iluminación de nuestra artillería no vemos nada todavía ahora parece ser que hemos perdido completamente el contacto con las unidades enemigas no veo ninguna aquí un contacto nuevo se están acercando por esta carretera vale nuestros abran para el destruido no ha tenido nada que hacer están bien colocados aquí nuestros abrams de momento contacto que vemos de momento contacto que destruimos dos destruidos aquí otro aquí llevamos tres y aquí en la parte central estos dos con gracias a nuestros exploradores nuestras unidades de exploración aquí otro contacto destruido había lanzado humo pero no le ha dado tiempo lo hemos destruido vamos a activar otra vez las misiones de iluminación todas así mirando también el mini mapa todo tranquilo de momento que estarán haciendo ahora mismo ningún contacto ha pasado un minuto no vemos nada esto está muy tranquilo por aquí por aquí están lanzando humo por aquí vamos a crear una misión de iluminación aquí están lanzando humo desde aquí por lo que estoy viendo quizás quieran flanquearnos por el por aquí pero no creo aquí es muy difícil para ellos los suyos que pasen por la carretera principal mira 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 cómo están lanzando desde aquí veo yo que están lanzando vamos a crear otra misión de iluminación aquí y todas las que se puedan las activamos vale yo quiero estar todos ahora a ver qué están haciendo aquí arriba aquí tenemos el equipo de exploración que de momento no ve nada vamos a ver la luz desde aquí si tenemos visibilidad todo esto vale otro contacto enemigo un bmp en este caso lanza humo no sé si es demasiado tarde pero bien 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 de momento no estamos pasando apuros dos minutos cuarenta tres minutos aquí hasta que podamos lanzar nuestra misión de iluminación aquí siguen lanzando humo por este lado bueno aquí estamos sufriendo fuego enemigo este tanque de aquí no sabemos por qué quizás sea con esta unidad de aquí aquí vemos nuestra misión de iluminación que nos va muy bien vamos a quitar la pausa un momento a ver qué pasa hay que estar atentos siempre a esto de aquí al log de la batalla para saber todo lo que ocurre en todo momento aquí arriba se acercan ya destruido vale estas unidades de exploración aquí la infantería desmontada destruida esta unidad destruida bien están tanteándonos no ahora por aquí atacan la unidad desconocida hemos impactado con estos tan están bien situados me está gustando esta posición inicial no he tenido que hacer muchos ajustes con las misiones de iluminación ya me va bien a ver estas de aquí aún falta un poquito estos contactos que aparecen así por retaguardia me dan un miedo luego son unidades neutrales vamos a crear ya voy a darle un momentito a la pausa vamos a crear una misión ya de fuego explosivo 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 aquí a lo que no he puesto no 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 esta vamos a borrarla yo quiero una con más cañones con tres cañones y explosivo que tenemos 144 vamos a pegar fuerte aquí vamos a meter más 28 es mucho entonces será son tres cañones pues 10 20 30 14 aquí vale en previsión de que abacen por esta carretera vale quitamos la pausa de nuevo aquí más unidades va destruida tenemos aquí a nuestras unidades de exploración que se están haciendo cargo de estos enemigos vale llevamos ya 1 2 3 4 quizás habría que moverlas eh están ya muy expuestas aquí hay otra aquí hay otra enemiga otro BMP arañado guau lanza humo destruido en verde es bueno siempre que veamos aquí en el blog un texto en verde es bueno aquí se cuela 1 eh va destruido están avanzando por aquí eh más fuego de humo lanza aquí vale esta misión ya está disponible de iluminación vamos a activarla venga a ver cuidado aquí nos están disparando pausa pausa madre mía artillería 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 hay que sacar demasiado tarde está caído ya eh vale pues artillería enemiga nos están haciendo aquí mucho daño vamos a retirar este pelotón de abrange rápidamente me refiero rápido aquí eh aquí aquí bueno pues dejamos aquí el vídeo subir el siguiente en breve no quiero haceros esperar con la resolución del escenario a partir de ahora se va a complicar bastante va a amanecer vamos a perder esta primera ventaja táctica que teníamos con nuestra visión nocturna porque la visibilidad va a ser ahora por igual para ambos bandos y espero la avalancha rusa la superioridad numérica no sé cómo cómo lo vamos a hacer para detenerlos así que nada espero que os haya gustado os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos y y y y y Gracias.